un bocadillo de toda la vida son las banderillas y sin embargo he visto que recientemente han llegado unas banderillas diferentes se tratan de banderillas coreanas que no sólo traen salchicha también están rellenas con queso y traen papitas fritas por fuera traen ramen o panko el día de hoy te voy a estar mostrando paso a paso cómo hacer estas banderillas te mostraré cómo hacerle para hacer la masa y que puedas envolver las salchichas y al final vas a ver que nos va a quedar buenísimo entonces acompáñenme para que hagamos estas tres banderillas en cocina universal y comenzamos nuestra receta por preparar la masa con la cual haremos las banderillas para hacerla comienza por tomar una taza de medir en donde dejaremos caer un huevo entero que preferiblemente está a temperatura ambiente batimos por un momento para después añadir 100 mililitros de agua tibia adicionalmente dejamos caer unos 6 gramos de levadura o bien una cucharadita y mezclamos e incorporamos dejamos reposar por 5 minutos después dentro de un tazón colocamos 180 gramos de harina convencional 10 gramos de sal 30 gramos de azúcar convencional y entra la mezcla líquida al tazón y lo siguiente va a ser incorporar todos estos ingredientes hasta formar una masa que esté bien humectada tapamos y dejamos reposar en un área cálida por un periodo de una hora hasta 90 minutos en lo que esperamos ese tiempo este es un excelente momento para preparar los complementos con los cuales vamos a estar empanizando las banderillas coreanas comenzamos por tomar un par de papas blancas partimos a la mitad rebanamos en tiras delgadas y después volvemos a rebanar nuevamente para así formar cubos pequeños de este tamaño aproximadamente dentro de una olla con agua hirviendo dejamos caer un poco de sal y un chorrito de vinagre y van a entrar todos los cubitos de papas que hicimos hace un momento para dejarlos cocinar por seis minutos a flama media esto en resumen el hervir las papas te va a ayudar a que se puedan quedar con un toque más crujiente cuando estemos friendo las banderillas un momento después las sacamos del agua y las dejamos reposar el siguiente punto importante que vale la pena mencionar son las salchichas puedes si quieres usar salchichas regulares que usamos de toda la vida para los hot dogs sin embargo considerando que estamos haciendo banderillas y que queremos que queden re buenas mi consejo es usar una salchicha que esté un poco más grande de lo regular la que estoy usando de hecho es de carne de res pero al final tú puedes coger la salchicha que tú quieras usar para esta receta habrá banderillas completas con salchicha y banderillas que sean de mitad salchicha y mitad queso por lo mismo puedes partir algunas salchichas por la mitad para hacer las banderillas campechanas por otra parte para esta receta también estaremos usando un bloque de queso mozzarella este queso tiene la ventaja de que gratina bastante bien dentro de las banderillas y que tiene un gran sabor sin embargo al igual que las salchichas dejo a tu elección cuál que es utilizar para estos bocadillos lo que sí es importante mencionar es que debes buscar cortar el queso de forma que te quede de un tamaño muy similar al de la salchicha lo siguiente será que ya listo los bloques de queso podemos también meterlos a un congelador por unos 10 a 15 minutos y eso te va a ayudar a que puedan retener su forma a la hora de freírlas en el aceite otro punto importante es que para ayudar a la salchicha a agarrar la masa la vamos a hervir por unos 3 a 4 minutos a flama baja para que se terminen de cocinar en el agua y ahora hablando de los recubrimientos el primero que vamos a estar preparando hoy es un recubrimiento con sopa maruchan para hacer este empanizado simplemente comienza por abrir tu paquete de maruchan el sabor puede ser el que tú quieras y seguimos por retirar todas las verduras deshidratadas después vamos a echar todos los vídeos dentro de una bolsa de ziploc y con la ayuda de algún sartén o algún objeto pesado vamos a machacar y a golpear hasta dejar todo el ramen de un tamaño pequeño con el cual vamos a poder empanizar y el tercer ingrediente que vamos a usar para estas banderillas es un empanizado que se llama panko estas migajas de pan tienen la particularidad de que son extra crujientes de hecho si nunca has probado empanizar con panko te lo recomiendo ampliamente porque le da una excelente textura crujiente a un gran número de platillos dejamos caer panko sobre un plato y lo último pendiente de preparar antes de hacer las banderillas son las papas las cuales debido que todavía pueden tener un poco de agua necesitamos secarlas para que se puedan pegar bien a la masa de la banderilla la forma más eficiente de secar las papas es que dentro de una bolsa de ziploc echamos unas dos o tres cucharadas de harina y vamos a sacudir con mucha energía para enharinar ligeramente las papas ya con eso ya tienes todo listo para hacer las banderillas regresando a la masa ha pasado ya una hora y media desde que le dimos forma no ha cambiado mucho pero te aseguro que por esperar este tiempo es de suma importancia para dejar que la levadura haga su trabajo y se pueda fermentar la masa lo que haremos ahora será pasar esta masa a un recipiente plano algo así como un pyrex y eso nos va a ayudar a cubrir las salchichas más fácilmente por cierto esta masa es buena para hacer cinco a seis banderillas si quieres hacer más simplemente duplica las cantidades de la masa ahora llega el paso crítico de darle forma y de cocinarlas para ello es más que obvio que vas a requerir pinchos o bien palillos largos de buen tamaño los cuales estaremos insertando en la salchicha y vamos a procurar que entre como de un 80 a 90 por ciento del camino de igual manera si vas a hacer banderillas campechanas de queso y salchicha comienza por insertar la salchicha busca que el palillo entre por la parte de en medio para después hacer lo mismo con el cubo de queso por cierto en este punto también podemos echar unos 750 mililitros de aceite vegetal a un sartén mediano o bien hasta que el sartén llegue un poco debajo de la mitad y vamos a calentar hasta llegar a una temperatura de entre 280 y 300 grados fahrenheit llegó ahora el momento de hacer las banderillas lo cual considero el paso más retador en este proceso un punto importante es hacer esto con las manos ligeramente mojadas y eso es para que no se te pegue la masa a las manos debemos buscar en resumen cubrir la banderilla e ir estirando la masa y girando para cubrir la salchicha por completo si ves que te quedan algunos huecos no es problema simplemente nuevamente con manos húmedas ve estirando y dándole forma para que la masa cubra bien toda la salchicha y o el queso esto requiere un poco de práctica yo creo que para tu tercero cuarta banderilla vas a ver que lo vas a estar haciendo mucho mejor que la primera ya con la banderilla cubierta lo que sigue será que vamos a rodar esto sobre cualquier ingrediente de tu elección yo por ejemplo aquí estoy rodando lo sobre la maruchan y aquí por cierto queremos cocinar a una temperatura relativamente baja para evitar que la banderilla se tueste mucho por fuera pero que quede crudo por dentro y ahora sólo queda repetir este proceso las veces que gustes y cubriendo con los ingredientes como tú lo desees e incluso los puedes combinar o puedes usar chetos o doritos empanizado normal aquí el cielo es el límite y en lo que termino estas banderillas y si te está gustando este vídeo te invito que me puedas regalar un like dejar algún comentario y que de pasada te puedas suscribir a mi canal después de unos 8 a 9 minutos de cocción sacamos la banderilla hasta que tenga un color así doradito y con esto ya quedan listas parece un proceso tardado pero ya que agarras vuelo haciendo las banderillas se van de volada una salsa que te recomiendo preparar es una katsu picosita para ello en un recipiente echamos una cuarta parte de salsa srigacha unas tres cuartas partes de katsu un poco de salsa inglesa un poquito de salsa de soya y por último un poquito de pimienta para hacer algo así similar a una salsa que se llama tonkatsu y ahora sí ya sólo queda probar estas banderillas y ver qué tal nos quedaron y listo amigos con eso ya acabamos de hacer nuestras banderillas aquí está la que hicimos con panko la clásica y vamos a probarla para ver qué tal están hombre esto esto está increíble están bien sabrosas bien crujientes y el queso está muy rico claro también tenemos que probarlo con la salsita que hicimos hace un momento una buena banderilla tiene que llevar su aderezo vamos a probarlo es que eso eso estuvo buenísimo te lo recomiendo ampliamente definitivo es algo muy distinto a un hot dog porque dirías si rodó pues nada más hecho el pan la salchicha y me tardó mucho menos en verdad no vale la pena la textura la masa recién hecha y aparte la salchicha por dentro quedó muy jugosa y muy buena y vas a ver que van a ser la estrella del show pero bueno con eso dicho muchas gracias nuevamente por ver este vídeo muchas gracias por dejar un like si te gustó lo que viste déjame algún comentario qué receta te gustaría ver a la próxima también si todavía no lo has hecho dale click aquí donde ves el logo de cocina universal dale click ahí y a la campanita y así te vas a suscribir a mi canal muchas gracias nuevamente estos fueron banderillas coreanas en cocina universal y nos vemos hasta la próxima